Me gusta reírme básicamente de lo que me, de lo que carezco. Ponte tu brazo, rodillas, codo. Ponte tu, siempre digo que yo, nadie me ha pillado empinando el codo en público porque obviamente no tengo. Estos días están particularmente intensos para Oscar Álvarez, conocido por todos como Oscarito. El comediante está visitando colegios y empresas, llevando su humor mezclado con un mensaje pro-teletón. Una fundación que dice, le permitió aceptarse y quererse como es. Hoy hace estándar e imitaciones. Desde siempre yo traté en lo posible de siempre reírme de mí mismo. De hecho cuando yo era muy joven no me gustaba mi cuerpo, no me aceptaba. Pero al pasar del tiempo, al pasar de los años, me tuve que aceptar y después querer. Luis, ¿tú sabes doblar el voto? Sí. Tú no sabes ni doblar tu ropa, po. Ay, huevo. Venía malo este. Desde Vicuña, Lucho Miranda hace humor también. Al nacer sufrió una asfixia. Estuvo ocho segundos sin oxígeno. Tengo 26 años para sorpresa del medio, que decía que me iba a morir a los 12. Spoiler, sorbí. El stand-up para mí son como rutinas o historias de humor que te hacen único y por eso la gente se va a reír junto contigo. Contador auditor de profesión, Lucho trabajó cuatro años en la municipalidad de Vicuña hasta que renunció. Soy contador auditor, mi mamá dijo que me iba a ir bien como contador, como soy marito guagua. En plena pandemia decidió cumplir su sueño de ser comediante. Alcanzó a hacer tres shows antes que comenzara el confinamiento. Internet fue entonces la ruta para su reinvención. Mucha gente me ha preguntado cómo tener este físico. Bueno, asfixia en hacer. También hago media hora de cardio para luego pasar a hacer pesas. No con esas, sino con esas. Alianita. Obviamente uno de las metas, yo creo, de la mayoría de los comediantes es actuar en algún festival. En algún festival muy bien mal. Eso sería como mi meta de aquí a cinco años. Lucho y Oscar que han logrado construir una carrera en el humor gracias a su talento innato para hacer reír. Sonrisas que también les ha permitido afrontar su vida con otra perspectiva. La misma que intentan compartir en cada uno de sus eventos. Porque además de hacer reír, el mensaje es aprender a aceptar lo que no nos gusta de nosotros y seguir adelante. Tal como lo hacen todos los pacientes de la Teletón. Una cruzada que vivirá su versión 2022 este 4 y 5 de noviembre.